¿Qué te puedo decir? Es tu decisión Si te quedas conmigo o de plano me voy Si lo que hemos pasado lo has dejado olvidado Vivirás el presente tal vez en otro ambiente No te puedo forzar, intentar nuevamente Algo que no se quiere, mejor hablarlo de frente ¿Para qué intentarlo nuevamente? Si tal vez yo en tu vida estoy ausente ¿Para qué darle a vueltas este asunto? Mejor llegar al final y marcar el punto ¿Para qué intentarlo nuevamente? Si me voy no tendrás ningún pendiente Si te vas pues que tengas buena suerte Y si esto ya se acabó No quiero volver a verte Si lo que hemos pasado lo has dejado olvidado Vivirás el presente tal vez en otro ambiente No te puedo forzar, intentar nuevamente Algo que no se quiere Mejor hablarlo de frente ¿Para qué intentarlo nuevamente? Si tal vez yo en tu vida estoy ausente ¿Para qué darle a vueltas este asunto? Mejor llegar al final y marcar el punto ¿Para qué intentarlo nuevamente? Si me voy no tendrás ningún pendiente Si te vas pues que tengas buena suerte Y si esto ya se acabó No quiero volver a verte Música 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 Gracias por ver el video.